musica Música 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 Vai, me va a pagar endato A saw estão A lausión y a worn i got it welcome back to the point guys finally our point we are going inside and you can check the view here so let's go shira gate now let's go inside guys here is our brother now we have to check the view from here it is very solid now let's go and see guys we start from here but we are going to go guys there is a lot of issues we are going to play another sound because we are singing here and we will tell you this hour so 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 guys you are going to go and tell you more things here guys Y y de el bloqueo el bloqueo la de este mejor que la y y eso es el día los niños están jugando ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¡Lo que esto! ¡Qué es el café! ¡Qué es lo que le parece! ¡Buenos días así! ¡Ese lo que los bailen! ¡Te lo que hice la atención aquí, ¡muy te daré un bróndo! ¡Suscríbete al Poncin자! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.